Bueno, ¿cómo le va chicos? Gracias por venir. Sí, se viene la octava edición, feliz porque es un sueño, es un anhelo que tenemos con la familia, con los vecinos, con los amigos de Morillo. Y bueno, gestar esta fiesta para los niños, para su bienestar, con ese anhelo que tenemos que algún día podamos cambiar de escenario, de paisaje allá en el Chaco Salteño, lleno de carencias y motivados y empujados por muchísima gente que nos colabora. Así que, felices, felices de poder gestar esta octava edición. ¿Cuándo se va a realizar? Del jueves 6 hasta el domingo 9 de octubre. ¿Y artistas van a participar? Mirá, ya tenemos la confirmación de Franco Barrio Nuevo Los Changos, Sergio Galleguillo, Dalmiro Cuellar, Gaby Morales, David Leiva, un montón de chicos, Alma Carpera, Matacos, un montón de chicos. Gracias a Dios, muy linda la cartelera. ¿Cuál es el precio de las entradas para el festival? Popular, 80 pesos la popular y 120 plateas. En realidad hacemos un precio muy accesible para que, bueno, todo el pueblo nos acompañe. Los parajes también, sale mucha gente de los parajes cercanos al municipio y tratamos de que sea accesible para que todos puedan compartir. La gente de Salta Capital, ¿cómo puede adquirir la entrada? ¿Cuándo tener algún punto de venta en Capital? Mirá, nosotros no estamos vendiendo anticipadas, directamente las vendemos en el predio, esos días que se realizan los festivales. Y para la gente de Salta, bueno, invitarlos que hay camping en condiciones, camping amplios, con seguridad también. Allá en Morillo tenemos señales de Claro, la empresa personal, todo Movistar, agua potable, electricidad a las 24 horas. Y la ruta que es accesible, pavimentada, desde Salta hasta Morillo tiene 410 kilómetros aproximadamente.